Estadísticas de los equipos y jugadores de las semifinales de la Copa América 2024 Argentina vs Canadá Argentina Historial en Copa América, 15 títulos, 23 subcampeonatos Jugadores clave, Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez Rendimiento en la fase de grupos, primer lugar del grupo A, 4 victorias, 1 empate Resultados en cuartos de final, derrotó a Ecuador en penales, 1 a 1 Canadá Historial en Copa América, primera participación Jugadores clave, Alfonso Davies, Sile Larín, Jonathan David Rendimiento en la fase de grupos, segundo lugar del grupo B, 3 victorias, 2 derrotas Resultados en cuartos de final, derrotó a Venezuela en penales, 1 a 1 Uruguay UBS Colombia Uruguay Historial en Copa América, 15 títulos, 11 subcampeonatos Jugadores clave, Luis Suárez, Edinson Cavani, Federico Valverde Rendimiento en la fase de grupos, primer lugar del grupo C, 4 victorias, 1 empate Resultados en cuartos de final, derrotó a Brasil en penales, 0 a 0 Colombia Historial en Copa América, 2 títulos, 1 subcampeonato Jugadores clave, Radamel Falcao, James Rodríguez, Dubán Zapata Rendimiento en la fase de grupos, segundo lugar del grupo D, 3 victorias, 2 derrotas Resultados en cuartos de final, derrotó a Panamá 5 a 0 Denim a la fase de grupos, segundo lugar del grupo D, 3 victorias, 1, 2 el 6 de la febring y congol Terroias, 2你可以 encerrar aвар a Miguel Corte, 2 suficientes, 2 15 títulos, 1 a 0 Sonido Cali, 12 l Sonido Cali, 13 minutos, 2